...hablamos ahora de un campeón del mundo de patinaje artístico sobre ruedas... ...que además ha pulverizado todas las marcas de la historia, tiene 15 años... ...para, para, 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 que seguro que lo está viendo y se nos va a venir arriba... ...ah, y con esto no se viene arriba, ¿no? Guillermo es excepcional... ...pues mira, ahí lo tienes... ...mejor dicho... Guillermo se cuelga la medalla de oro que le acredita como el mejor patinador juvenil del mundo... ...recompensa al sacrificio de mis padres y de toda la gente que me ha apoyado en mi campaña de crowdfunding... ...para llegar hasta allí. Se trae de Argentina un récord del mundo de puntuación... ...nadie a los 15 años ha conseguido 259,69 puntos... ...o lo que es lo mismo, la tercera mejor puntuación de la historia a nivel absoluto. Mi objetivo es pues marcar un antes y un después en la historia del patinaje. Objetivo que se marca, objetivo que consigue, trabajo y talento a partes iguales. La frase de ha nacido para este deporte encaja totalmente... ...un talento natural que tiene un carisma especial. Siempre que patino intento darle mi esencia... ...siempre tienes que tener al público en vilo y pendiente de ti... ...que no te aparten ni la mirada, tienes que ganarte al público. Porque básicamente Guillermo patina porque... Siento una libertad increíble... ...no solo demostrar lo que valgo, sino para emocionar a la gente... ...y que la gente disfrute de lo que yo disfruto. Emociones compartidas, sin límite. Nunca me rindo, o sea, me podré caer 500 veces... ...que me levantaré 500 o un veces si hace falta. Llegar a donde yo quiero llegar y por seguir mis sueños. Un sueño hoy por hoy imposible... ...porque el patinaje sobre ruedas no es olímpico. Y me gustaría que fuera olímpico... ...ya que en el patinaje sobre hielo es olímpico. O sea, es igual de sacrificado. Igual de espectacular. Y cuando Guillermo está sobre la pista, la emoción está asegurada.